Y de pronto surgió una reina esperada, era Marta la reina, que en mi mente soñaba. A sus pies y la luna, las estrellas, las aguas, y un himno de fiesta, las palmeras cantaban. Era Marta la reina, que en mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbiamba. Y de pronto surgió una reina esperada, que en mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbiamba.